Bueno, esto también mete miedo, pero miedo de otra naturaleza, porque creo que todavía no se sabe qué daño, qué nivel de estafa ha generado este señor Cositorto, que lo encontraron en República Dominicana, señor Tony Coleman, y ahora a Cositorto lo están trayendo al país. Exactamente, llega esta noche a las 0.30, más o menos... Es el momento de la detención, ¿no? Exactamente. No, 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 ya lo habían detenido y lo están llevando, lo van a trasladar para justamente traerlo al país. Bueno, viene un avión comercial rodeado de dos policías, de dos o tres policías de la Policía Federal. Sí, usted sabe que en la Argentina, la rama de Interpol es la Policía Federal. Claro. Entonces ellos lo traen, llega, lo mandan acá a la calle Cavia por unas horas y después mañana será enviado a Córdoba, que es donde está el centro de la investigación. Digamos, es por... Y la mayor cantidad de víctimas, ¿no es cierto?, de esta estafa, ¿no? Es por estafa y asociación ilícita. Pero la verdad que mucha de la gente que nos está mirando va por el lado que usted dice. Bueno, pero ¿y nos van a devolver algo? Hoy tuve la chance de hablar un poco con Miguel Ángel Pierri, que es el abogado de Cositorto. ¿Y qué te dijo? Y dijo que la gente se presente a la justicia y que ellos van a tratar de arreglar. Ajá. O sea, olvídese de recuperar todo desde ya que no, ¿no? Arregla con un descuento del 70, 80%. Exactamente. Es decir, quedan todos pata para arriba. Exactamente. ¿La mayoría son de Córdoba o hay de otras? No, no, hay de otras provincias. Incluso de la capital. Sí, y de Misiones, hay de un montón de lugares. Cositorto hizo un verdadero resultado. Sí, calculo yo que los afectados son 100.000. ¡Guau! Eso es lo que me dice la fiscal de Colombia. Gracias, Tuni.